...un estadio único, allí está el señor Guillermo Murphy. ¿Quién dice? Buen día. Bueno, Antonio, ¿qué tal? Antonio, buen día. Exactamente. Fíjate el panorama que tenemos aquí. Las carpas que están esperando el show de Justin Bieber que va a ser el fin de semana. ¿Pero qué es lo que pasó? Ayer empezó a correr la versión muy fuerte, se vieron movimientos dentro del estadio que se estaba desarmando el escenario. ¿Por qué? Por una enfermedad que tiene Justin Bieber, recordemos que tiene el síndrome de Ramsey y Hans. Sí, que estuvo fuera del circuito un tiempo, pero ya volvió, ¿o no? Claro, eso provoca... Pero no, ahora parece que se ha agravado este tema, esto provoca una parálisis facial del cantante, entonces hubo movimientos y la versión fuerte que corre aquí es que se ha desarmado ya el escenario y la gente del staff de Justin Bieber que estaba alojado en un hotel céntrico de la ciudad de La Plata ya abandonó el mismo. Pero mirá los fans, siguen aquí. Claro que es el sábado el recital. Es un mes que están acampando. Claro, es el 10 y el 11 es el recital de Justin Bieber aquí en el estadio. Pero los fans, hasta que no tengan una confirmación oficial por parte de los organizadores, se van a quedar aquí, van a permanecer. Fíjate que ya son casi más de 100 metros de carpas que están más de un mes, gente de Tucumán, de Córdoba, que han venido aquí esperando ansiosamente que venga el cantante estadounidense a la ciudad de La Plata en su gira mundial. Así que hay mucha expectativa y mucha incertidumbre con respecto al futuro del recital de Justin Bieber. Las versiones indican que se va a suspender, pero oficialmente todavía no hay nada dicho. Por eso los fans siguen acampando aquí en la puerta del estadio único de la ciudad de La Plata. Están todos durmiendo, ¿no? No se asomó nadie. Sí, Antonio, además es muy raro porque todas las carpas están cubiertas con una lona gruesa, con piedras, como que no tienen salida. Hay muy pocas que pueden llegar a ver que salga gente. Tal vez sea algo testimonial, como que dejan la carpa para reservar el lugar. Porque vos fíjate que en el alambrado dice carpa 5, carpa 6. Es como que ya está todo numerado. Esta es gente que va a campo de juego. Están aquí esperando. Segundo, si se realiza el recital, tener la mejor ubicación dentro del campo de juego. Eso están aquí... Recién veíamos alguna... ...que fue tanto realizado y hace más de un mes. Esto desde el diario El Día. Cancelaron los shows de Justin Bieber, están desarmando el escenario y no vendrá La Plata. Bieber no se presentará en los conciertos que tiene programados en Chile, Brasil y Argentina. Pero, pero, en Brasil estuvo. Y es cierto, es cierto que Bieber canceló una serie de shows por problemas de salud, pero ya los había retomado y de hecho, bueno, en Brasil ya estuvo. A ver. Pero... Hola. Mirá, Antonio. Justin. A ver. Ah, no, acá había movimiento en la carpa 1, pero parece que nos vieron y... Fíjate, hay movimiento aquí en esta carpa. Atención, la número 1. Ojo con el movimiento de la carpa, eh. Sí. No, salió una chica, vio la cámara y se metió nuevamente aquí adentro. ¿No se le puede preguntar la carpa 1 cuándo la instaló? ¿Hace cuánto que está ahí? A ver. Mirá, se mueve la carpa, respira, respira la carpa, eh. Ojo. Mirá, por favor. Ahí. No, recién se asomó alguien. ¿Desde cuándo está? Se asomó el obiaguillo y se escondió de vuelta. Desde el 3 de agosto, Antonio. 3 de agosto. Nos gritaron ahí, desde adentro de la carpa. 3 de agosto. 3 de agosto, hace más de un mes que instalaron la carpa. A ver si me puedo meter. Espero no pisar a nadie, eh. A ver. No, no te puedo meter en la carpa. Chicas. No te puedes meter en la carpa. Aunque sea... A ver, salga una, por favor. Pregúntale. Pregúntale si escucharon las versiones del recital. Yo no creo que en serio lo van a suspender. ¿Ustedes saben que la versión es que se suspende el recital? Sí, lo dicen desde el viernes. ¿Desde el viernes que lo saben? O sea, que hay rumores. Pero acá hay rumores. Para que Justin Bieber no lo diga. O sea, ustedes esperan la confirmación oficial. Sí, sí, claro. Están desde el 3 de agosto. ¿Y si no se quedan acá? Obvio. Sí, sí, hasta el viernes. ¿Cuántas son aquí en la carpa? Somos 31, nos tornamos a las horas. 31. Sí, pero se van rotando, obviamente. Vamos como dos nomás, porque nos tornamos a las horas. Ah, bueno, bueno, se van rotando. Sí, Antonio. 31 a la carpa. Pero por lo menos, bueno. Pero por eso te decía que son... Es como una cosa testimonial. Se van rotando. Se van ocupando los lugares. Pero ya aquí... Exactamente. Esta es la 1. Vos fijate. Pero lo que dijeron las chicas, hasta que no tenga la confirmación por parte de la organización de aquí, no se mueve nadie. Bien. Bueno, vamos a tratar de escuchar, a ver si alguien sabe, porque lo que publica el diario El Día es una de las versiones, pero oficialmente no se sabe nada todavía. En Brasil estuvo. Es cierto que fue suspendiendo recitales producto de un problema de salud que le paralizó, como decía bien Guille, decía recién, le paralizaba una parte de la cara y por supuesto... Esto fue en Brasil. Antonio, aquí las versiones surgieron porque se vieron ingresar camiones dentro del estadio... Pero en Brasil estuvo ayer. ...que pensaban que era para desarmar el escenario. En Brasil estuvo ayer, hoy tiene otro recital, después viene para la Argentina. Claro, pero aquí en el estadio, ahí surgieron las versiones, por eso el medio local se hace eco de eso, de camiones que ingresaron y sacaron parte del escenario. Tal vez hay algún cambio en la rutina del escenario, claro. Por eso, pero ahí se encendieron las alarmas. Guillermo, muchas gracias. Volvemos con vos en un rato. Perfecto.